¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Dene Quinsunza del equipo Pata de Perro y ahora nos encontramos furtivamente aquí en la planta tratadora de aguas residuales de la zona sur perteneciente al Simapag y nosotros seguimos grabando mientras no vengan a corrernos. Estaba abierto, nuestra defensa estaba abierta, déjeme decirle que yo había apostado porque soy una muy mala persona y pienso mal obviamente que la planta no iba a estar en funcionamiento, sin embargo debo de reconocer mi equivocación, la planta si se encuentra funcionando, se escuchan ahí las bombas, se escuchan las máquinas trabajando, aquí tenemos su planta de emergencia por si se va la luz, la planta sigue funcionando. Tenemos allá al fondo los tanques y el aroma característico de los mismos en donde llega todo, pues mire de la planta de Norialta para acá estamos hablando de alrededor de 18 kilómetros de río, de recorrido del río que pasa por los desagües de todas, de todas estas grandes, de todos estos grandes fraccionamientos nuevos, vías de Guanajuato, el manantial y cantidad a lo largo de estos 18 kilómetros y obviamente pues esa agua que ya había sido tratada pues llega todavía peor ¿no? aquí y aquí se trata, mire ahí por ejemplo ahí ese burbujeadero, esos son los famosos aeradores, ventiladores, sopladores como nos dice Héctor Morales, que son los que hacen, los que generan que las mismas bacterias se vayan alimentando y vayan consumiendo toda la materia orgánica en descomposición. y bueno son varios procesos ¿no? Se separa lo sólido de lo líquido, luego se ventilan y los lodos se utilizan para una cosa y el agua ya tratada termina tirándose a las cuencas, a las cuencas que llegan pues más abajo, más abajo a lo que es la ciénega del Pedregal, allá por paso de Perules, por donde hemos andado llevándole pues la extracción que están haciendo de los mantos freáticos a través de pipas y pues todavía no vienen a corrernos, pero aquí está la planta tratadora de la zona sur del Simapag y viene un nuevo proyecto para ya sea ampliar esta o construir una nueva, que es lo que nos había comentado Héctor Morales, la danza, la danza de los millones de pesos, pero al menos están trabajando nuestros impuestos. Miren aquí, este es el digestor de lodos aerobio, sería muy interesante que nos explicaran técnicamente qué es esto, sin embargo pues se lo comento así, pues su nombre lo dice, es una cuestión de airear estas bacterias para que se empiecen a consumir toda la materia orgánica. Esta planta pues ya tiene su historia, estamos viendo por ejemplo que desde enero de 2012, capacidad de 100 litros por segundo, población beneficiada, bueno en aquel entonces más de 72 mil habitantes y fue en el gobierno de Nicéforo Guerrero y la coinversión fue con la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado. Esta planta se llama Estanislao Zárate y así se va a llamar también la nueva, ya sea una ampliación de esta porque ya se tiene la infraestructura o en el transcurso de esos 18 kilómetros de río puede colocarse una nueva, aunque sería pues ocioso una nueva cuando ya se tiene también esta infraestructura. No sabemos así a detalle en qué consiste el proyecto, pero bienvenido sea, estaríamos hablando de, como le digo, la danza de los millones. Nada más ahí a ojo de buen cubero unos 70 millones costaría esa nueva planta, ya nos lo dijo Héctor Morales y ya nos lo dijo el mismo presidente municipal, Alejandro Navarro. Ahí está este proyecto a futuro que traerá más beneficios en cuanto a la conservación del vital líquido, sobre todo en su parte de tratar de que no llegue tan contaminada a otros lugares y que los contaminantes pesados se queden aquí en estos procesos que son los que se llevan en una planta tratadora. Hasta aquí nuestro reporte, nos vamos antes de que nos corran. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza.